El cinema hoy está en una crisis. Es tarea imposible. Podríamos decir que es una de las figuras clave de la escena teatral británica o que ha protagonizado algunas de las películas más importantes de los últimos años. El arco de personajes que ha interpretado van desde una madre que busca a su hijo en Filomena a la jefa de James Bond en varias de las entregas de la saga. Entre sus grandes películas podemos destacar Té con Mussolini, Enrique V, Hamlet, El exótico Hotel Marigol y su secuela y la película J. Edgar. Ha conseguido múltiples premios, incluido su Oscar galardón que ha conseguido por el gran trabajo que realizó en Sespierre In Love, en Sespierre Enamorado. Diez premios BAFTA y un récord de ocho premios Laurence Olivier, gracias a su labor sobre el escenario y en la pantalla, gracias a toda su labor. También son importantes los trabajos que ha realizado para televisión, con su papel de la duquesa de York en The Holocron o The Last of the Blonde Bombs, por la cual recibió un premio BAFTA, un globo de oro y una nominación a los Emmy. La calidad y cantidad de sus trabajos teatrales es espectacular. Por mencionar alguno de ellos, su premio papel en Winters, El cuento de invierno de Kenneth Branagh, Macbeth, Juno and the Papecock, Pack of Lies, Antonia and Cleopatra y Miss Webb, bajo la elección de Bill Hale, y muchos otros trabajos. El premio Donostia, James, Dame de Judith Ench, contamos con el presidente del jurado de la 66ª edición del Festival de San Sebastián, el cineasta Alexander Payne. ¡Hola, hola! Muy buenas noches. Como fácilmente os podéis imaginar, es un honor sumamente grande poder otorgarle este premio fabuloso a, Dios mío, Dame Judi Dench. Pero primero que veamos unas imágenes de la carrera larga y de verdad brillantísima de esta gran actriz. Le cinema today is in a crisis. Directors are so existentialist. The movies are not worth the entrance prices. Even no one sings a love song when he's kissed. Love cannot be love without less singing. A string, a clarinet, a saxophone. Take a lesson from this old Parisian. And the fine... First love is such a sweet despair, God. She is not... Aaaaaah! Choma! The baby is crazy. Well, you could cope with it! If you go out of that door, I'm not gonna be here when you come back. But you want to! I got the roses here. Enjoy it! Do you think I want to be like this? Every day when I wake up, I think, today I'll be different. Today I'll be happy. Today I'll sparkle. Today... By ten o'clock it's gone. Hello, Em. Right away, Em. Where the hell have you been? I thought Em was a randomly assigned letter. I had no idea it stood for... I'll add one more syllable and I'll have you killed. Take the bloody shot! Bond. Come back alive. But I know something of a woman in a man's profession. Yes, by God, I do know about that. Why am I being lectured in this way? Oh, forgive me, Your Majesty. No way. I will not tolerate anybody lecturing me about the responsibility of monarchy. You can't take a Muslim to Florence. I can take a Muslim wherever I like. Can a play show us the very truth and nature of love? We are all prisoners, Mr. Kareem. You wrote novels. Wonderful novels. I wrote... I just want to talk to you about my son. Armand, why didn't you tell me? Is this a chocolate or is it a confession? But don't you dare pity me. I was fighting for the living. But what made it so much worse was that I enjoyed it. What? The sex. Ah. It was wonderful, Martin. I thought I was floating on air. Edgar. I'd rather have a dead son than a daffodil for a son. She would have become the first woman titan of Broadway, were it not for the tragedy. Action. None of the rest of us truly know how to act with a camera. But you do. It's a rare gift. Don't stop being a child. You'll never make another movie. But times have moved on. And we must move with them, mustn't we? I must insist that you... A youth ten years younger than herself. Margot, I'm nearly 70. Who gives a fiddler's f**k? The quest for happiness and the promotion of happiness is in all of this. And the power of our imagination. Con ustedes, Judy Demp. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gamón Domastía! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, he de pedirles disculpas. Pido disculpas por no poderme expresar en su lengua. Me avergüenza. Somos muy vagos en Gran Bretaña y por ello tengo que expresarme en inglés. Les pido disculpas. Yo vine a San Sebastián. Bueno, creo que cuando tenía 15 años mis padres me trajeron de Biarritz. Llegamos a San Sebastián. Y nunca ni un solo segundo pude imaginar en aquel momento que un día sería actriz. Que sería actriz durante el resto de mi vida. Y tampoco que un día estaría aquí recibiendo un galardón tan increíble como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!